Este es uno de los peores errores que puedes cometer cuando eres aprendiz de conducir carro. Entonces el día de hoy les voy a enseñar a meter los cambios sin que se tuerzan de ir hacia el frente. Van con sus dos manitas en el volante, manteniendo el equilibrio mirando hacia el frente, pero como les digo que hagan el cambio, entonces nuevamente. Entonces por soltar el volante y mirar la caja se me abrieron así, listo. Y obviamente es una cosa demasiado peligrosa, porque si en una moto o un bus o algo así, en una vía de dos carriles, puede haber un accidente. Bueno, otro error que ustedes pueden cometer y por el cual se tuercen a la hora de hacer el cambio. Que ustedes llegan, entonces uno después les dice a ustedes, no mira hacia el frente cuando hace el cambio. Pero cuando ustedes piensan en hacer el cambio, como que con el rabillo del ojo intentan mirar la caja y pierden el norte del frente. Y recuerden que, como yo les dije en un video a ustedes, ustedes siempre tienen que estar mirando en el centro de su carril. Si ustedes dejan de mirar el centro de su carril, se tuercen. ¿Se acuerdan que yo a ustedes les dije eso una vez en algún video? Cuando ustedes dejan de mirar el centro del carril, su mirada va para otro lado. Y cuando su mirada cambia hacia el andeno, hacia otro lado, peor, hacia la barra de cambios, pues obviamente se van a torcer, listo. Inconscientemente se tuercen, pero se tuercen. Entonces, nuevamente, yo les digo aquí, digamos, tercera. Entonces ustedes llegan y, por pensar en la caja, entonces dejan de mirar al frente y hacen, y ahí se tuercen, listo. Sin darse cuenta, pero es algo muy peligroso que les sucede a ustedes, los aprendices. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo correctamente, señores? Pues muy fácil, no pueden dejar de mirar el centro de la vía. Y para que esto pase, ¿qué tienen que hacer? Memorizarse bien los cambios. Tienen que memorizar muy bien, cosa que el movimiento se vuelva mecánico con el brazo, sin tener que mirar la barra de cambios. Ni siquiera con el rabillo del ojo la pueden mirar porque se van a chuequear, listo. Tienen que mirar siempre al frente, independientemente de lo que hagan con su brazo derecho, que pues es el de la caja. Listo, entonces les voy a mostrar así cómo sería correctamente, es muy fácil. Solo es concentración. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo correctamente? Muy sencillo. Van a llegar. Cambio, hora del cambio. Miren, tengo mis dos manos, hora del cambio. Sigo mirando al frente. Cloche al fondo y segunda, miren. Sigo mirando al frente, independientemente de lo que yo hago con esta mano, miren. Inclusive en este momento, miren, yo puedo ir así. No estoy utilizando mi mano, ¿sí? Pero es que aquí, ¿cuál es el secreto? Mirar al fondo, mirar al frente. Listo, no pasa nada. Miren, en este momento puedo ir así, puedo ir así, como yo quiera. Y así estoy vanando con una sola mano, pero es que yo, el secreto está en mirar al frente. Es más, es más, ustedes ni siquiera tienen, o sea, el soporte sobre el volante no está en las manos, está hacia donde ustedes miren. ¿Listo? Entonces, ya les voy a mostrar. Miren, aquí. Ahí metí el cambio, por ejemplo, yo que hice, mirar al frente todo el tiempo y no me torcí para nada. ¿Listo? Inclusive, porque ustedes dicen, no, es que suelto una mano el volante, me tuerzo. No, no, lo que se torció fue la mirada, señores. La mirada es la que se tuerce y por eso inconscientemente jalan. Miren, si yo miro la cara de cambios, tengo una tendencia a girar el volante. ¿Sí vieron? Miren, miren. ¿Sí ven? Inconsciente. O a veces, por soltar la mano acá, hay mucha tensión en el volante y también hacen esto. No, no lo tienen que hacer así. Sigan mirando al frente. Miren, inclusive, uno podría seguir andando hacia el frente y miren, me quité las dos manos. ¿Por qué? Porque todo lo estoy controlando con la mirada. Si yo veo que ha algo mal, pues simplemente agarro el volante y listo. ¿Sí ven? Pero o sea, no tienen siempre que estar con las dos manos así como ustedes creen. No. El problema al meter los cambios, está incluido. Miren, en este momento les estoy hablando, estoy andando, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque uno tiene la mirada en el centro de la vía. ¿Listo? Y entonces uno ahí va controlando lo que va pasando. ¿Listo? No pasa absolutamente nada. Este el problema con los cambios es que ustedes ladean la mirada y así mismo tuercen el brazo. Pues porque su mirada, obviamente, el sentido dominante del ser humano es la visión. Entonces, como es la vista, pues obviamente, si ustedes tuercen la vista, se tuerce lo que están haciendo con los brazos. Es lógico. ¿Listo? Entonces, el secreto es, apréndanse los cambios para que no tengan que mirar la caja. Al hacer los cambios y sigue mirando todo el rato hacia el frente y no les va a pasar absolutamente nada. ¿Listo?